hello hello soy padre adam con esta buena nueva nosotros estamos en la batalla en la guerra en esta vida con nuestro enemigo el demonio que nos quiere destruir la vida y cuando estás en la guerra para ganar la batalla y la guerra tienes que saber cuáles son las armas de tu adversario y cuáles son las armas de nuestro adversario satanás el miedo eso lo sabemos nosotros desde el principio de la biblia cuando adán se escondió dios le dice porque te escondiste y adán le contesta porque me entró mucho miedo mientras que la biblia está rellena de la frase no tengas miedo saben ustedes cuántas veces aparece esa frase no tengas miedo en la biblia 365 veces porque dios te quiere llenar con la confianza de que él está en tu vida y que todo va a estar bien deberías de escoger un cierto un tiempo durante el día donde te vas a preocupar de qué vas a comer de cómo vas a pagar los biles de tus enfermedades de lo que sea porque todos tenemos preocupaciones y el demás tiempo es para vivir la vida y cada vez que el demonio viene a atacarte con esos pensamientos que dios está en mi vida en la mañana cuando te levantas en qué estás pensando en tus problemas en tus obstáculos porque no tienes problemas que se te grave eso solo tienes situaciones o estás pensando en dios estoy pensando en dios tengo a dios en mi vida todo va a estar bien si dios puede mover montañas que no puede mover un corazón chiquito que tiene tu viejo él piensa que lo tiene grande pero lo tiene chiquito su corazón obviamente dios puede hacer absolutamente todo la fe viene a relajarte jesús cuando se le apareció a el profesor faustina kowalska una monja polaca porque todo lo bueno viene de polonia le dijo escriba debajo del retrato del señor de la divina misericordia jesús en ti confío porque la vida de fe se trata de confianza no de creencia eso de creer en dios hasta el demonio cree en dios pero el demonio no cree en la confianza y el demonio no tiene la confianza en dios tú tienes que creer en la confianza y la confianza te dice voy a estar bien dios no va a dejar que algo malo me pase en la vida no hay nada que dios permita en esta vida que no sea por algún bien mayor en mi vida voy a salir yo adelante estoy pensando en dios está dios en mi vida cada uno de mis pelos está contado todos los pelos en mi cuerpo están contados hasta los pelos de tu todos los pelos están contados vas a estar bien deja de pensar en tus situaciones en los obstáculos piensa en dios anda en la batalla tienes que luchar agárrate de tus huevos y lucha a diario no yo voy a estar bien no te vas a dejar porque eso te va a deprimir y arruinarte la vida y eso es lo que quiere el demonio él viene a acusarte no te dejes dios está en tu vida hora y confía y todo va a estar bien y respira cada minuto qué tú piensas en tus preocupaciones es un minuto menos que puedes tú vivir la vida feliz elige vivir la vida respira todo va a estar bien yo estoy orando por ti suscríbete a mi youtube fr adam cotas vídeos donde hay muchos mensajes que te estoy dando para levantarte para llenarte con la fe y con la esperanza porque te amo mucho saludos hello hello suscríbete a mi youtube y sigue mi facebook con la flechita azul y 3.4 millones de seguidores en el facebook no otras páginas y suscríbete solamente a mí youtube fr adam cotas vídeos hay muchos vídeos en mi youtube que no puedes encontrar en ningún otro lado te amo mucho un besos